El Consejo Directivo esta tarde anunció que la CGT convoca elecciones para el próximo 12 de julio para renovar los cargos principales y Hugo Moyano ya anticipó que va por la reelección. Ha habido el mandato del actual Consejo Directivo termina el 12 de julio. De modo tal que el Congreso de Renovación de Autoridades se va a realizar ese mismo día. Todavía no está claro cuál va a ser la sede donde va a sesionar el Congreso, que seguramente según los cálculos y los niveles de empadronamiento y de organización que se están ultimando, va a ascender a cerca de 2.000 delegados congresales. Moyano ha manifestado que él tiene la intención de presentarse en el Congreso de Delegados y esta es una discusión que seguramente va a ser saldada en el Congreso de Renovación de Autoridades. Ustedes saben que al efecto de esto estamos al final de un mandato y normalmente hay muchos hombres que tienen la aspiración de ocupar el cargo de la Secretaría General de la Confederación General del Trabajo.